Si para miñitito O ya al día le dijeron ahorita Si van a hacer eso en peace me entra y pedí a Stinger O ya llego ya Versatilidad 0 Me siguen más 0, mira 16, 17 ¿Cuánto tiene Whisper, ah? Quiero pasarlo a Whisper ¿Vas a extrañar? El motico ¿Por qué no puedo bafar? Cuidado Cuidado con lo que vas a hacer Si van a hacer eso en peace me entra y pedí a Stinger ¿O ya llego ya? Stinger ¿Ya llego mi traje? ¿Ah te voy a llevar en tu carro? ¿Si? En mi casita me dejas ¿De dónde te vas Motti? En mi casa me dejas, con un beso Besito Eso me picó un zancudo creo vieja Uy saqué bad o saqué juzgar Uy yara saqué bad Pensé que había sacado juzgar huevón Puta madre, era juzgar huevón Puta madre, era juzgar huevón Un zancudo no? Un cox de huevón Un cox de huevón Dirí eso Un cox de huevón Mini, 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 mini Están todos atrás cuyo Vean Mira, mira, me han querido matar Algo farmear nomás Checa el pajarraco Cuidado, así nos carmea Afernear, afernear después Al Bounty, al Bounty, al Bounty Ah, eso te mato ¿Por qué? Uy, el guante de mierda, mira, mira Llego, parque Saca, creo, ese guión Míralo, míralo Mate, ese chupa Pinga, huevón, mátalo Concha de su madre, no tiene mierda Saca el nuli, nomás Ya, ya voy, no le voy Miren acá, ya voy a rer Puta madre, me stoneó el puto Bounty, huevón Ya acabo de pegar Mira, 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 mira No me falta No me falta Miren, 혹시, de? No puedo espalda a mi otro Me va a seguir ese webo Quita el link, quita el link Ya, mira, mira ¿Quieres la gema? Dame, dame Me trackeó a mi Dame, dame Mira, mira, acá el guante No, 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 no No, 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 no Madre conchita ¿Lo viste a Bonti? ¿Lo viste? Parker Trae-me-lo, 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 trae-me-lo Fija-me-lo, trae-me-lo, trae-me-lo Chupa que un pelo malo Tira-me-lo, trae-me-lo Tira-me-lo Tira-me-lo y se lo bajaron, ¿para qué aparcar? I'll try to TP out Back, back, termino mi Hex That's good Yaka, rey Tienes que quitarle el Iken, weón Weón, weón, weón Mira, ya se prendió el Doom No puedo, Dios El Doom se va a caer Se fue el boi de Spirit, ah? Tengo en 5 todavía Le puedo quitar, le puedo quitar el Iken Mira, ya me ayudas Tienes que bajar el Iken Tienes que bajar el Iken Tienes que bajar el Iken Tengo un héroe para cubrirme desde el Iken ¡Oh, mira, mira! ¡Ostras! ¡Oh, tengo juego! ¡Tienes que jugar aquí! suban suban quítale quítale no ha tenido un teléfono se apago a la Wend cuidado 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 estoy en la de acá a la Wend va a ir a la Wend no Doom no Spets voy a ir a la Wend pero vamos a ir a la Wend tuve que es el TRI en mi casa va a venir si pues va a venir pero soy el TRI va a ir a la Wend es un GUS ¿Más están ya? ¿Más están ya? ¿Más están ya? ¿Por qué? ¿Cuánto tiene Whisper, ah? Quiero pasarlo Whisper Ah, el rosa tiene que tenemos que hacerlo abajo para que me desentro, arriba da refresh Que mierda agarro Vamos a China, la bota fail la bota rápida WKB, ¿Para qué me va a valer WKB? O sea, ¿Para qué quiero WKB? Ah, de frente nomás Heingr Uy, yo chapeé de dedo Ah, va ahí, tú andas por el trono, tú andas por el trono Ya, ya Si me echan ahí, le hago el trono Estoy en el trono Go, go, go Estoy en el trono, mierda Jajaja 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 Que horrible nota, man Jajaja 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 La es machina para el BKB, un BKB no mano, baboso Mano, que asco el... el Monty, huevón Y estoy ganando todo, huevón Estoy muy verde, huevón Yara, ¿Qué me pasa, huevón? No he estado así, huevón Hasta que conocí el amor Oh, conocí el amor, no? Estoy más solo que un perro Jajaja Versatilidad Cero Me siguen más cero, huevón Mira Uno, dos, tres, cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce 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 Con Morphe Trece Con Blut Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho ¿Ves? Efecto bizcocho Ese es el... Ese es el efecto de estar en bizcocho Te motivas, tú solo ¡Gracias!